Hoy tenemos el inmenso honor de tener con nosotros a Néstor Marqués. Es magnífico tenerle a él, es un ex alumno de la Autónoma, él estudió Arqueología con nosotros y del mundo de las monedas, se pasó rápidamente a la tecnología, a la digitalización. Es una prueba realmente que podemos llegar a la tecnología partiendo de una formación inicial en aspectos humanísticos, en aspectos culturales. Es fundamental que aprendamos la tecnología y a que reflexionemos acerca de esa tecnología, que tengamos un enfoque crítico, en el mejor sentido humanístico, a los aspectos de la digitalización y de las tecnologías de la información aplicadas en este caso al patrimonio, pero a cualquier elemento cultural como él hoy os irá explicando. Néstor es también un ejemplo de las nuevas formas de empleo en este siglo XXI. No es profesor en una institución pública, sino que trabaja en primer principio como freelance también, como autónomo, pero también vinculado a una empresa de digitalización que a su vez también ofrece elementos de formación. Hemos colaborado muchas veces en este sentido, que recomendamos a todos vosotros que una vez habéis acabado el máster, y yo quiero profundizar en el uso de este software, de esta tecnología en concreta, pues él, a través de 3D Estoa, va a ofrecer una formación muy específica, de herramientas específicas para las cuales vosotros queráis especializarlos. Poco más. Tenéis acceso directamente a Néstor cuando queráis. Le podéis hacer cualquier pregunta, cualquier comentario que tengáis. Y, como siempre, vamos a empezar con su charla, con su exposición, y, a continuación, pues podemos hacerle todas las preguntas, todas las dudas, todos los problemas que creamos tener con estos temas. Adelante, Néstor. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan Antón. Es un placer también para mí estar esta tarde con vosotras y con vosotros. Y, como bien ha dicho, obviamente soy también parte de la Autónoma, y ese es mi alma mater, con lo cual tengo un especial cariño, por supuesto, a la universidad. Y lo que yo os quiero contar esta tarde, de lo que yo os quiero hablar un poco, es de cómo he llegado hasta donde estoy ahora, a través de ciertos ejemplos, a través de ciertos proyectos, y, sobre todo, bueno, al final veréis que os voy a hablar de cómo todo esto, de la tecnología aplicada al patrimonio, lo podemos juntar para formar verdaderos proyectos integrales. Os comparto ya la pantalla para que empecemos a hablar, precisamente, sobre todos estos temas. Bueno, creo que ya sobra un poco decir que, obviamente, soy arqueólogo, soy tecnólogo y soy divulgador cultural. Y, precisamente, todo esto yo lo junto, lo combino, de tal manera que me sirva para abrir nuevos caminos, para documentar, para estudiar, para compartir nuestro patrimonio, y que así la sociedad, en su conjunto, lo valore y lo entienda como algo propio. Esto es lo más interesante de todo, el buscar esas nuevas formas que complementan a las que ya existen y que nos permiten, precisamente, llegar o bien a nuevos tipos de público o bien de formas diversas. Pero, como os estaba diciendo, para poder llegar hasta estas ideas, os tengo que explicar muy brevemente quién soy y de dónde vengo. Porque esto que os comentaba tiene mucho que ver con la combinación de elementos, tanto formativos como profesionales, que tengo yo mismo. Al final, muchas veces, cuando pensamos como sociedad, en general, en el mundo del arte, de la historia, de la arqueología, del patrimonio, a mucha gente, pues, no le parece algo interesante, no le parece que sea algo que pueda hacer con su vida. Sin embargo, hay muchas formas diversas de acercarse y la que yo os cuento es una de las que más en alza está en estos momentos, que es, precisamente, la integración de los elementos tecnológicos en el mundo patrimonial. Mi camino ha sido el de un investigador que se inicia en el conocimiento de la historia, de la arqueología y que, como tal, sé el duro trabajo que es necesario para reconstruir nuestro pasado. Y, sin embargo, muchas veces, una muy buena investigación puede quedar en nada si no tenemos en cuenta el punto final del camino, que es la divulgación. Es cierto que, cada vez más, esto se tiene en cuenta desde el mundo académico, pero hasta hace no tanto, la investigación científica, a veces, quedaba en esas altas esferas y no llegaba a la gente. Y, entonces, de esa forma, no podemos pretender que la historia que se cuenta en la divulgación o a través de los medios divulgativos sea rigurosa, porque ese conocimiento parece no llegar. Sin embargo, esto, como digo, está cambiando. Esta imagen que os pongo aquí es uno de esos ejemplos clásicos de los grandes bulos que la investigación académica ha destruido hace mucho tiempo, pero que la cultura popular todavía mantiene. Aquí vemos a Nerón tocando la lira mientras arde Roma. Es algo que no sucedió. Hoy en día ya sabemos, con total certeza, que ese incendio no lo provocó Nerón, sino que, seguramente, fue un incendio fortuito que comenzó en unas zonas un poco precarias de mercadillo, del circo máximo. De hecho, sabemos que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando esto sucedió. Él estaba en Antium, que es su ciudad natal. Pero, entonces, para prevenir estos bulos o eliminarlos, ¿qué hacemos para que todo esto no pase? Es que, ¿acaso tenemos todos que estar al tanto de las últimas investigaciones sobre cada pequeño detalle de la historia? Pues no, eso sería imposible, ¿no? Por muchos motivos. Quien está especializado lo puede hacer, pero no todo el mundo puede. Porque, por un lado, la investigación, los caminos académicos suelen estar fuera del alcance de la gente normal, que no está acostumbrada a trabajar con esas herramientas. Y, por eso, precisamente, es crucial generar una buena divulgación, ya sea por parte de los propios investigadores, que, por supuesto, que ya hacen ese trabajo y que valoran la importancia crucial que tiene, o también por parte de personas especializadas que se dedican a ello desde un enfoque profesional. En este punto, me gusta aclarar un poco también el concepto de divulgación, porque si a cualquier cosa que comparte una persona sin ni siquiera dar su nombre muchas veces en Internet, una foto en Instagram, a eso le llamamos divulgación, pues quizá hay que matizarlo, no es así. La divulgación necesita de un rigor que le es inherente y que sin él no podemos considerarlo más que vulgarización. Porque no podemos estar diferenciando. Hay gente que diferencia niveles dentro de la divulgación, la alta divulgación y la divulgación para todo el mundo. Esto no podemos tratarlo de esta manera, porque no existen niveles. La divulgación es para todos y eso es fundamental. Y, precisamente, esa divulgación tiene mucho que ver hoy en día con los medios tecnológicos, con la virtualización, como ahora veremos. Pero antes os quiero hablar un poco. Perdonad, os decía que ese camino de la divulgación lo ejemplifico, por ejemplo, con esta, que fue una de mis primeras investigaciones, precisamente, un tema numismático, de las monedas que se acuñaron en Segovia, en época romana, está basado en el trabajo de final de grado de la UAB. Y que, si yo hubiera dejado los descubrimientos, que, bueno, son pequeños, pero interesantes a nivel local, incluso regional, al descubrir una emisión inédita de una moneda, si yo lo hubiera dejado ahí, pues se habrían enterado los cuatro que leen las revistas especializadas de numismática. Pero la difusión que se hizo en medios, especialmente en Segovia, por lo que le toca a esa ciudad, eso hace que ahora la gente valore más su propio patrimonio, porque tienen el documento más antiguo en el que se menciona el nombre de la ciudad, que no ha cambiado desde hace dos mil años. Entonces, precisamente, lo que hago desde hace ya, pues más de diez años que acabé y salí de las aulas en las que ahora vosotros estáis, a partir de ese momento, lo que hago es unir esas dos pasiones que tengo, que son el patrimonio y la tecnología. Y, precisamente, lo primero que os quiero contar es un poco sobre el proyecto Antigua Roma al Día, muy rápidamente antes de pasar a la vertiente más de virtualización, que es la que más nos puede interesar, este proyecto en el que también entra en juego la propia virtualización, porque utilizo, precisamente, los modelos 3D para compartir la cultura del mundo romano, tiene una gran difusión en diferentes redes y trato de acercar un poco esa historia de Roma a la gente. La historia grande, la historia pequeña, la de los emperadores, la de los olvidados, la vida cotidiana, contando un poco lo que ocurrió cada día. En el mundo romano. Y, como os decía, una buena parte de ello se basa en la creación de unos contenidos enriquecidos que, muchas veces, se enriquecen precisamente gracias a la virtualización 3D y a la integración de estos recursos virtuales que podemos utilizar. Muy rápidamente y como resumen, podéis ver algunos de los elementos que centran el proyecto, como puedan ser los diferentes hashtags en Twitter, especialmente los hilos romanos, museo 3D del mundo romano, blog, charlas, viajes, que, precisamente, esto es una idea también muy interesante, en la que, en esos viajes que organizo cada año a distintos lugares del mundo romano, integro también las recreaciones virtuales, especialmente en realidad aumentada, como ahora os explicaré. Y, por supuesto, también no hay que olvidar que hay veces que la tecnología puede quedar a un lado si hablamos, por ejemplo, de estos libros de divulgación, estos ensayos divulgativos que podéis ver aquí, Un año en la Antigua Roma, Fake News en la Antigua Roma, y el último que salió hace unos meses, Que los dioses nos ayuden, que son un poco la base más tradicional, si queréis, de un proyecto tan tecnológico como puede ser este. La divulgación también se debe hacer en diferentes medios y los medios tradicionales, como la televisión, no deben quedar al margen. De hecho, ya llevamos dos años con este programa en la 2 de Televisión Española, que es el condensador de fluzo, en el que un equipo importante de tres vertientes muy distintas nos hemos juntado para intentar llevar la historia y la divulgación histórica al prime time de la televisión española. Hablo de tres vertientes diferentes porque ahí, en este programa, tenemos que mezclar a gente que sabe mucho de televisión, gente que sabe mucho de humor y gente que sabe mucho de historia. Y estas tres patas son, la verdad, un caballo ganador en lo que se refiere a la divulgación o al menos eso es lo que de momento nos dicen los números de cada emisión, de cada programa, la que estamos teniendo casi medio millón de personas pegadas a la televisión, más los que, obviamente, también lo ven a través de medios como puede ser la web en donde se puede ver el programa también. Os pongo, además, esta imagen en la parte inferior, puesto que también intentamos integrar herramientas de discurso virtuales como esta recreación de una formación tortuga de unos legionarios romanos que enriquecen también el discurso que yo estoy haciendo sobre, en este caso, pues la batalla de Carras de la que hablé hace unas semanas en el programa. Es una combinación de elementos de realidad extendida que, bueno, permiten también una visualización más concreta, más directa y que, bueno, pues dentro de lo que es la televisión, lógicamente, que tiene unos encorsetamientos muy concretos, nos permite, en hacer una divulgación de una gran calidad que luego se enriquece también, como os decía, a través de redes sociales, a través de diversos contenidos transmedia y, en fin, todo lo que conlleva trabajar en este tipo de producciones. Pero, como os decía, quiero centrarme más en lo que podemos denominar la tecnología virtual aplicada al patrimonio. Os voy a hablar especialmente de una tecnología de una tecnología que es la fotogrametría, pero también, al final, os quiero mencionar algunas otras que normalmente van un poco unidas a esta, precisamente porque también desarrollamos proyectos en ese sentido y esos proyectos integrales de los que os hablaba al principio son un poco la clave de todo esto en nuestra empresa, en 3D Estoa. Pero comenzamos, como os decía, por la fotogrametría, que es una tecnología que nos permite documentar en 3D con la más alta precisión cualquier tipo de objeto, de estructura, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Aquí os he puesto varios ejemplos, esta moneda, una pieza griega, un vaso griego y el propio Coliseo de Roma. Además, muy interesante porque este modelo 3D del Coliseo está hecho a través de una técnica que conocemos como fotogrametría involuntaria, es decir, que está hecha a partir de documentación que no estaba pensada para convertirse en un modelo 3D, es decir, yo no he estado en Roma volando un dron para poder conseguir este modelo, sino que lo he conseguido a través de otra documentación como fotografías directamente sacadas de Internet, lo cual nos habla de la tremenda versatilidad que tiene una tecnología como esta, como es la fotogrametría. Os muestro algunos ejemplos de grandes estructuras que podemos documentar como estas bóvedas o esta iglesia completa a través especialmente de vuelo de dron, pero también en combinación con fotografías tomadas desde el suelo porque al final la fotogrametría, como os estaba mostrando, podemos llegar hasta cualquier nivel y luego recordad esta imagen, este acueducto de Segovia porque el proyecto integral que os quiero mostrar al final tiene mucho que ver o tiene todo que ver con esto de aquí. Un proyecto además que tiene más de 20.000 fotografías, 300 escaneos láser, más de 5 terabytes de datos recogidos para documentar con total precisión esta estructura romana. Os estaba diciendo que la fotogrametría se basa, supongo que ya al menos tenéis una base en este sentido, que es lo importante, se basa en una toma de fotografías desde todos los ángulos posibles de un objeto o de una estructura para poder capturar su geometría y su color, lo que llamamos la textura de color que llevan los modelos fotogramétricos. Es una tecnología relativamente reciente, desarrollada como tal a partir de los años 90, pero por supuesto con un pasado durante todo el siglo XX que nos ha llevado hasta donde estamos ahora y es una tecnología además que está en un momento de consolidación. Llevamos unos años de total auge en los que hemos vivido en estos últimos 10 años que precisamente hacia el año 2012 es cuando 2012-2013 aproximadamente es cuando yo empecé a introducirme en este campo de la fotogrametría y os puedo asegurar que la evolución, el desarrollo tan tremendo que se ha producido hace que los modelos que podíamos conseguir en esos primeros años se queden totalmente ensombrecidos con la calidad que podemos conseguir hoy en día y todo especialmente teniendo en cuenta que podemos utilizar los mismos datos, es decir, que si yo cojo los datos fotográficos que tomé en el año 2013 puedo conseguir un modelo de muchísima más calidad porque el sistema, esa toma de datos que es la parte fundamental de la fotogrametría no ha cambiado para nada en absoluto, es decir, yo a mis alumnos siempre les digo que el 99% de un buen modelo fotogramétrico está en la toma de datos, el procesado es una sucesión de comandos que podemos incluso automatizar y que estoy seguro de que aquí a unos años serán total y completamente automáticos y que solo una buena toma de datos es lo que nos asegura la calidad de un modelo fotogramétrico. Por supuesto existen otras tecnologías como puedan ser los escaneos láser de cualquier tipo, luz blanca, luz estructurada, pero que esta tecnología, esta tecnología fotogramétrica es muy interesante puesto que democratiza la virtualización del patrimonio, puesto que es una tecnología mucho más barata, mucho más asequible que cualquier tipo de escáner láser de calidad hace unos años tal vez no, pero ahora por supuesto sí porque como os decía hemos consolidado ese nivel de calidad, esa resolución tan elevada tanto geométrica como visualmente. Ese crecimiento es el que ahora y desde hace ya unos años nos permite hablar en estos términos, nos permite hablar de una tecnología más rápida, más asequible, de mayor calidad y sobre todo más adaptable que los escáneres de diverso tipo puesto que en fotogrametría solo necesitamos un único equipo, una cámara con diferentes lentes por supuesto, eso no vamos a negarlo, pero al fin y al cabo un equipo que tiene un coste mucho más reducido de lo que podría ser cualquiera de los diversos escáneres que tendríamos que adquirir para hacer virtualizaciones de distintos tipos de objetos y de estructuras desde lo más pequeño a lo más grande. Por ejemplo, este que veis en la imagen en la parte izquierda es un escáner Artec que es un Artec Spider además que nos permite virtualizar objetos de muy pequeño tamaño realmente, no podemos escanear una iglesia con un escáner de este tipo, para eso necesitaríamos un escáner láser mucho más potente para trabajar con tamaños más grandes y sobre todo hay que tener en cuenta que la posibilidad de montar una cámara en un dron que es una realidad total hace que tengamos abierto un campo de actuación que este tipo de escaneos no nos permiten. La fotogrametría y aquí os muestro algunas de las características clave de esta tecnología es una técnica que nos permite una documentación como estábamos diciendo geométrica y visualmente más precisa que cualquier otro método en muchos casos especialmente aplicado a los museos y a la documentación de colecciones de museos esto es fundamental es importantísimo pero también aplicada a la investigación puesto que esas virtualizaciones que nosotros podemos realizar pueden hacer que nos llevemos con nosotros esas piezas o esas estructuras a cualquier parte del mundo y podamos compararlas por ejemplo hay un caso muy claro que es el de piezas que están separadas por el espacio teniendo en cuenta que a lo mejor hay un fragmento de una pieza que está en un museo y otro fragmento de esa misma pieza está en otro museo esto ha sucedido hace cuestión de un par de años entre el museo del Louvre y los museos capitolinos de Roma en los museos capitolinos hay una mano de bronce un tamaño muy importante muy superior al natural de una estatua acrolítica del emperador Constantino y esa mano de bronce tenía un dedo faltante dos falanges de un dedo que le faltaban precisamente hace un par de años se descubrió en los almacenes del museo del Louvre en París que ese dedo podría encontrarse allí y lo que se hizo fue virtualizar la pieza imprimir en 3D un fragmento precisamente el fragmento de unión de ese dedo y simplemente al virtualizarlo en París e imprimirlo en Roma pudieron cotejar perfectamente que ese dedo efectivamente correspondía a la pieza muy interesante precisamente porque esta unión de dos tecnologías que son la fotogrametría y la impresión 3D de la que también os hablaré más tarde de la impresión 3D nos han permitido hacer una comprobación que de otra forma habría sido bastante más complicada y que así la hemos podido empíricamente constatar ¿qué es lo que se ha hecho? a partir de ahí ya sí se ha trasladado y se ha hecho un depósito del Museo del Louvre en los museos capitolinos y ahora ese dedo ya está reintegrado en la mano de Constantino lo cual es interesantísimo y ayuda a todos especialmente a la propia visión que tiene el visitante de esa pieza que ahora tiene una historia más que contar en su contexto os hablo también de conservación precisamente en este mismo ejemplo veíamos que no ha sido necesario llevar la pieza a Roma para comprobar que efectivamente correspondía con esa mano aunque luego efectivamente se ha llevado para dejarla ahí en depósito podemos hablar también de restauración podemos hacer reintegración mediante impresión 3D podemos ensayar virtualmente propuestas en estos casos lo que podemos hacer también es no salir de ese ámbito virtual podríamos recomponer virtualmente cualquier pieza que esté fragmentada lo cual también abre esas posibilidades a trabajar con hipótesis sin tener que hacerlo físicamente imaginad una escultura romana por ejemplo que está en fragmentos y queremos hacer una recomposición y podemos ensayar esa recomposición sin la necesidad de tener que estar trabajando físicamente con esos fragmentos que pueden realmente ser bastante pesados y que puede ser un engorro llegar a trabajar con ello sobre todo porque lo tendríamos que hacer de una forma mucho más lenta que en el caso virtual hablamos también de accesibilidad a cualquier persona que no pueda desplazarse físicamente a un museo le ofrecemos esa posibilidad de ver virtualmente las piezas ya sea a través de colecciones virtuales de las que os hablaré ahora o también por supuesto a través de proyectos narrativos proyectos integrales que comentaremos más adelante o también accesible a personas invidentes gracias a la impresión 3D a través de réplicas que también es un tema que os quiero mostrar hablamos de versatilidad porque lo virtualizado a través de fotogrametría podemos podemos utilizarlo en distintas en distintas formas tecnológicas como puede ser como os decía impresión 3D realidad aumentada realidad virtual podemos agrandar podemos reducir tamaños podemos hacer todo lo que queramos y sobre todo y más interesante incluso podemos hacer cosas que ni siquiera sabemos todavía que están ahí tendremos aplicaciones de futuro que llegarán dentro de un tiempo pero que ya contando con esas virtualizaciones de calidad tenemos asegurada la posibilidad de trabajar con esas aplicaciones futuras como decía es cierto que esto es algo que solo se ha conseguido recientemente porque hasta hace relativamente poco hasta hace unos 10 años cualquier tipo de virtualización especialmente de piezas no muy grandes tenía bastantes errores debía ser reparada muchos agujeros unas dificultades bastante importantes en todo caso que hacían perder a esa documentación su fiabilidad y su valor como facsímil virtual sin embargo ahora con esta virtualización fotogramétrica de alta resolución de alta calidad sí podemos estar seguros de que tenemos la confianza de contar con un modelo y una documentación de una resolución correcta y con una fiabilidad tanto geométrica como visual importante si es que trabajamos de forma adecuada con esta tecnología hablamos también de ludificación puesto que los modelos 3D se pueden utilizar en ubicación en estudios universitarios en arte en arquitectura en arqueología en cualquier tipo de nivel académico hablábamos también de colaboración en redes especialmente de difusión de elementos que nos permiten trabajar con nuestros modelos 3D por ejemplo en Sketchfab ahora os mostraré algunos ejemplos relacionados con estas ideas por supuesto adaptación a nuevas formas tecnológicas aplicadas a los problemas que pueden tener los museos y finalmente ese concepto de la democratización que os comentaba hace un momento en el que precisamente desarrollábamos la idea de que cualquier persona puede acercarse a la tecnología fotogramétrica puesto que estamos hablando de una tecnología que nos permite trabajar con unos medios bastante sencillos hablamos de una tecnología que podemos utilizar simplemente con el teléfono móvil que tenemos en nuestro bolsillo y que todos llevamos y a partir de ahí lógicamente podemos profesionalizarla al nivel que nosotros queramos pero una vez más un equipo fotográfico pensado para fotogrametría que pueda costar el orden de varios miles de euros estamos hablando de 4.000 5.000 6.000 euros no tiene nada que ver con lo que puede costar un escáner de varias decenas de miles de euros sino cientos de miles en el caso de los escáneres más costosos y que en otros campos de actuación pueden ser interesantes e incluso pueden tener interés para nosotros en el campo patrimonial si trabajamos en proyectos por ejemplo con estructuras muy grandes el caso del acueducto de Segovia creo que es paradigmático en ese sentido puesto que utilizar solo fotogrametría hubiera sido excesivamente complejo y por tanto la integración de los escaneos láser con la fotogrametría es el punto perfecto para conseguir un gran resultado y eso es precisamente lo que hicimos puesto que los software fotogramétricos ya permiten esa combinación de diferentes tecnologías de virtualización como pueda ser fotogrametría y escaneo todos estos elementos se pueden resumir seguramente en estos tres pilares fundamentales que son la documentación el estudio y la difusión ya hemos hablado un poco en ese sentido de estos tres grandes pilares que al final los podemos aplicar especialmente al mundo de la documentación para la creación de museos virtuales museos virtuales que pueden contener tanto piezas de museo como estructuras patrimoniales por supuesto a partir de estos elementos ya no solo como decíamos conseguimos la mejor documentación posible de nuestro patrimonio sino que podemos medir restituir comparar virtualmente todo lo que queramos podemos hacer revisiones del estado de conservación precisamente uno de los elementos de la virtualización del acueducto es a través de una serie de modelos progresivos que se van haciendo de la estructura ver si hay modificaciones ver si hay cambios ver si hay erosión en los sillares ver si se ha movido la estructura en algún punto y por supuesto finalmente para la difusión aprovechamos para crear esos modelos 3D optimizados que es un concepto que tampoco vamos a desarrollar muy en profundidad ahora pero que es de vital importancia para poder compartir con cualquier persona este patrimonio virtualizado porque si nosotros trabajáramos de cara al público con los modelos de más alta resolución nos encontraríamos que es imposible que un teléfono móvil normal reproduzca esos modelos de alta resolución y de un poligonaje que puede llegar a los decenas o cientos de millones de polígonos para eso precisamente viene la optimización que no consiste en reducir la calidad esto es un error sino que consiste en mantener toda esa calidad pero de una forma optimizada utilizando técnicas que vienen del mundo del videojuego especialmente y del mundo del cine porque ya que existen esas tecnologías en otros campos nosotros las aprovechamos y las aplicamos en el nuestro os quiero mostrar algunas de esas colecciones virtuales de las que os estaba hablando que bueno pues muchos de los museos en el mundo ya están tratando de iniciar o continuando ya desde hace años como pueda ser el caso del museo arqueológico o de otros que os voy a mostrar ahora esas colecciones virtuales en este caso os muestro la colección de vasos griegos del museo arqueológico nacional 30 de las mejores piezas griegas del museo arqueológico están en sketchback desde el año 2015 para que cualquier persona pueda consultarlas para que cualquier persona pueda mirarlas con todo detalle esto es interesantísimo precisamente porque son piezas de alto nivel y de una gran calidad que pueden servir para para muchos muchas aplicaciones diferentes como os decía en diferentes rangos académicos y por supuesto de cara al público esto en el museo arqueológico nacional precisamente está tanto en la visualización online en sketchfab que como os digo podéis entrar vosotros mismos en esta web de sketchfab simplemente sketchfab.com barra man de museo arqueológico nacional podéis entrar a ver estas colecciones y también por supuesto si entráis directamente en sketchfab.com barra Néstor Marqués vais a encontrar una selección de colecciones de piezas de patrimonio virtualizadas que yo he ido recopilando entre todas las que he virtualizado en los últimos en los últimos años pero también como os estaba diciendo en el propio museo hay en estos momentos y desde hace unos años esa pantalla que estáis viendo una pantalla táctil que nos permite en la propia sala visualizar las piezas que en vitrina por ejemplo este ánfora panatenaica que tenéis en la parte superior derecha tiene la cara A y la cara B tiene dos caras iconográficas y que en sala en vitrina no siempre podemos ver las dos y precisamente por eso la integración de una pantalla en la propia sala es un aliciente estupendo y es una forma de que completemos una visita en el museo por supuesto hablamos también de estas otras tecnologías que ya os comentaba realidad aumentada realidad virtual impresión 3D y aquí os muestro algunas colecciones adicionales que creo que pueden resultaros interesantes como la colección virtual del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles con piezas de Pompeya de Herculano de las Villas de Estavia la colección de Vila Museu en el museo de la Vila Yoyosa en Alicante que es uno de los pioneros especialmente en el campo de la accesibilidad y que como parte de su programa de accesibilidad desde hace ya unos años cada año realiza una campaña de virtualización de diversas piezas de sus colecciones lo cual es muy interesante porque además ya tienen en esta captura de pantalla veis solo unos poquitos pero tienen más de 50 modelos de sus colecciones ya virtualizados lo mismo os puedo contar por ejemplo del Museo de Historia de Manacor con algunas piezas muy muy interesantes o para no hablar solo de museos españoles el Museo Municipal de Penafiel en Portugal en el que como podéis ver hay varias piezas que corresponden a una misma estatua ecuestre que es la que veis en la parte superior izquierda y que la hemos recreado precisamente gracias a la fotogrametría como estáis viendo aquí para que se entienda mejor que solo a partir de estos pequeños fragmentos al final conseguimos recrear como o al menos hipotetizar como podría ser esa pieza originalmente como os decía tenéis aquí mi perfil de Sketchfab en el que podéis entrar ahí os dejo un código QR que podéis escanear para entrar directamente al perfil de Sketchfab en el que vais a encontrar especialmente en la sección de colecciones muchas de estas muchas de estas piezas de las que os he hablado para que podáis disfrutar de una visita virtual al patrimonio en 3D por supuesto la fotogrametría como os estaba diciendo tiene posibilidades enormes en el campo del estudio y aquí os voy a mostrar tres de ellas representadas con cada una de estas imágenes la primera de la izquierda en la que veis una pieza que luego os enseñaré en el proyecto integral del acueducto se trata de la virgen del siglo XVI que está colocada en la hornacina central del acueducto romano de Segovia y eso que veis ahí es una comparativa de las diferencias de la pieza en dos momentos distintos que son antes y después de un proceso de restauración ahí se ve claramente donde se ha intervenido en la pieza y donde se han reintegrado algunas algunas zonas en la parte central podéis ver un huevo de avestruz fenicio que está decorado está pintado pero que esa pintura se ha perdido con el paso de los siglos y lo que estáis viendo es un ejemplo de fotogrametría ultravioleta es decir en lugar de hacer una fotogrametría con luz visible la hemos hecho en el espectro ultravioleta precisamente para que esa fluorescencia nos entregue la visualización de la iconografía ahora perdida de ese huevo fenicio decorado que podéis ver ahí como por ejemplo en el centro que veis una una crátera la representación de una crátera y a la derecha del todo tenéis un un olpe ibérico que bueno hemos utilizado para hacer un dibujo arqueológico realmente el dibujo tradicional arqueológico se basa en estas mismas ideas pero la suerte que tenemos gracias a la fotogrametría es que aquí solo hace falta cortar virtualmente la pieza para conseguir ese resultado que tenemos en dibujo arqueológico tenemos una imagen ortográfica en la que vemos tanto la pieza en su parte exterior como en ese perfil y en la parte interior puesto que la virtualización de esta pieza es completa es decir no estamos inventándonos ese perfil sino que es exactamente el perfil real puesto que tenemos tanto exterior como interior de la pieza completamente virtualizado y esto es fundamental es muy muy interesante ser capaces de virtualizar las piezas tanto por dentro como por fuera a veces es bastante complejo pero el esfuerzo como estáis viendo merece la pena vemos aquí también un poquito sobre la realidad aumentada y la realidad virtual estas realidades extendidas que tanto usamos en estos momentos o que tantos están desarrollando para su uso en estos momentos y es que tanto la una como la otra nos permiten ampliar las formas de visualización que podemos tener con los modelos fotogramétricos porque es cierto que una visualización en un dispositivo móvil o en un ordenador en una pantalla en definitiva puede estar bien podemos tocarlo podemos en fin tenemos una interactividad aunque algo limitada pero claro tanto la realidad virtual como la realidad aumentada nos llevan mucho más allá nos llevan a integrar las piezas en el mundo real como puede ser en el caso de la parte superior tanto el caballo como el lingote que estáis viendo son piezas de realidad virtual de hecho en el caso del lingote que veis a la derecha uno de ellos es el de atrás es el lingote real y el de delante es el lingote en realidad aumentada y es muy interesante este ejemplo concreto porque el lingote de realidad aumentada es el mismo lingote pero antes de la restauración con lo cual estamos pudiendo ver dos fases diferentes de un mismo objeto en un mismo espacio en un mismo plano de la realidad esto mismo puede ocurrir como veíamos en realidad virtual que quizá está más desarrollada en estos momentos con la integración de este tipo de cascos como el Oculus Quest 2 de Meta que realmente ha puesto un precio muy asequible a la realidad virtual que antes quedaba rondando los mil euros por un equipo de realidad virtual y que ahora lo podemos tener por 300 o 300 y poco euros y además sin necesidad de cables con lo cual también nos ahí vemos que ha habido un salto cualitativo importante en el caso de la realidad aumentada ese salto está a punto de llegar estamos a punto de ver ya los primeros modelos digamos comerciales de gafas de realidad aumentada de hecho se rumorea que Apple está a punto de sacar uno de ellos quizá primero un casco de realidad mixta y después es decir un casco que integra tanto pantallas como una realidad virtual pero con cámaras exteriores que nos permitan integrar realidad y virtualidad dentro del mismo plano pero a través de pantallas como quizá más adelante dentro de algunos años directamente ya a través de un sistema de gafas en las que podamos directamente ver los elementos de la realidad aumentada un futuro muy interesante si se usa si se usa bien puesto que por ejemplo podríamos a mí me encanta este caso yo es algo que es uno de esos sueños que ojalá vea cumplido algún día el poder pasear por el foro romano y poder directamente en realidad aumentada ver superpuestas las estructuras de época romana sobre los restos actuales lo cual sería espectacular y maravilloso especialmente también para todas aquellas personas que bueno pues muchas veces no se imaginan cómo puede ser ese patrimonio que ahora está simplemente representado a partir de unos pocos restos de lo que realmente fue en su origen y con este tipo de tecnologías directamente aplicadas sobre la realidad podríamos disfrutar mucho más sin tener que imaginar por supuesto también hablamos de impresión 3D que nos permite realizar réplicas tanto texturizadas como monocromas como os comento ahí de cualquier tipo de objeto de cualquier estructura da igual el tamaño no hay límites tanto por abajo como por arriba hace poco cerraba hace unas semanas nada más cerraba una exposición temporal en el museo de Cádiz en la que hemos colaborado a través de virtualización e impresión 3D en la que hemos virtualizado unos camafeos de un centímetro camafeos y entalles de época romana y que los hemos ampliado a escala 10-1 para que así se puedan comprender mejor se puedan valorar mejor y se puedan ver mejor literalmente puesto que ese tallado finísimo que tienen esas piezas no se aprecia en su tamaño real pero sí se aprecia cuando lo aumentamos tanto gracias a la virtualización y a la impresión 3D por supuesto como os decía no hay límites en el tamaño aquí os muestro esta dama frente del Cerro de los Santos pero os hablaré después de la Virgen del Acueducto que tiene casi 2 metros de alto o este escudo heráldico que tenemos aquí a la derecha y todo esto nos permite crear estas réplicas de accesibilidad aumentada que ahora os comentaré un poco qué es esto de la accesibilidad aumentada en cualquier tamaño como os estaba diciendo con una alta resolución geométrica y un bajo coste pero especialmente este último punto creo que es el más importante puesto que una réplica tradicional es costosísima comparado con una réplica de impresión 3D que luego se posprocesa se pinta como estáis viendo aquí y tiene un aspecto totalmente real os pongo un ejemplo que es este en el caso de una talla de Santa Marta que virtualizamos en la iglesia en la que se encuentra y que después se ha policromado se ha hecho un estofado exactamente el que se haría a una pieza original con ese estofado el estofado es la aplicación de esos dorados que tiene la vestimenta y que os tengo que decir que la gente que fue a ver esa exposición en la que se encuentra esta pieza en el primer día pensaban que era la pieza original y al verla sin vitrina como no está bueno como está en el centro de la exposición digamos porque la original no puede salir de la iglesia más que en algunos momentos muy concretos pues claro hubo hasta confusión por el hecho de si esa pieza era la original luego ya podéis ver perfectamente que está marcado con ese símbolo de la mano que nos habla de que es una réplica accesible que nosotros podemos tocar esta tecnología de impresión 3D también nos permite trabajar con tamaños muy pequeños pero con mucha precisión estamos hablando de como os digo ahí esas 15 micras por capa pero por supuesto también podemos ir a lo más grande aquí os muestro como os estaba diciendo antes esa réplica de la virgen del acueducto de Segovia tenéis tanto el original como la réplica en la misma imagen y podéis ver que el acabado es totalmente realista y que el resultado es perfecto para seguir ahora mismo en el acueducto puesto que la original esa pieza original que veis a la izquierda ya está en el centro de interpretación del acueducto en el museo de la casa de la moneda de Segovia y la réplica es la que si vais a Segovia podréis ver en lo alto del acueducto esa pieza creada a partir de la impresión 3D de la fotogrametría que le hice al modelo original o ese capitel que veis a la derecha en dos tamaños diferentes uno más pequeñito para explicar esa iconografía y otro más grande a tamaño real para poder tocarlo poder disfrutarlo desde una posición mucho más asequible puesto que este capitel está más de 4 metros de altura en su ubicación original y bueno hay ciertos problemas para que cuando se explica el capitel en el convento en el que se encuentra pues se entienda porque además es un capitel historiado muy interesante y muy importante y requiere o merece la pena hacer todo ese trabajo para que se vea de cerca y se pueda comprender mejor os hablaba antes de la accesibilidad aumentada se trata de un concepto que hemos desarrollado en colaboración con Vila Museu y que habla de aumentar esas posibilidades que nos da la accesibilidad gracias a la tecnología en este caso la accesibilidad aumentada integra la fotogrametría y especialmente integra la impresión 3D con la creación de réplicas por ejemplo como veis en la parte superior a gran escala de piezas muy pequeñas como os comentaba también de los camafeos por supuesto también y cambio un momento de diapositiva para enseñaros esta crátera en la parte central en la que veis que los contornos de las figuras no todo con detalle sino simplemente de forma esquemática se ha realzado ligeramente para conseguir que una persona ciega pueda tocar esos relieves esquemáticos de algo que realmente no tiene relieve tiene relieve pero es un micro relieve que no es táctil digamos no se puede diferenciar correctamente sino que es un relieve esquemático para que una persona pueda entender cuántas figuras hay en qué disposición se encuentran y todo ello acompañado de una explicación además este proyecto de accesibilidad aumentada además tiene dos premios internacionales el de esos dos que veis en el centro el de la asociación internacional de diseño ya no de patrimonio sino de diseño en general nos dio ese premio en Japón y la Design for All Foundation también nos ha concedido su premio de oro de buena práctica el pasado año 2020 lo cual nos ayuda mucho y también nos dice que estamos en el buen camino para trabajar de forma colaborativa además en estos conceptos de accesibilidad aumentada y finalmente os quiero hablar de estos proyectos integrales con esto quiero terminar para que veáis cómo se combinan todas estas tecnologías de las que hemos hablado incluyendo una de la que os hablo ahora que es precisamente la recreación virtual aquí podéis ver este proyecto tan interesante que hemos llevado a cabo el año pasado en el que hemos recreado la Segovia del año 1520 la Segovia del siglo XVI precisamente en conjunto con todo ese largo proyecto de recreación virtual de la Virgen que estaría colocada en esa parte superior donde veis los andamios y que sigue ahí hoy en día y entonces aquí estamos contando esa historia la historia de lo que ocurrió todo esto se cuenta a través de una web interactiva e inmersiva que podéis consultar sin ningún problema luego podemos compartir si queréis el enlace para que entréis y la podéis ver porque realmente merece la pena porque además es un viaje es una ventana que abrimos al pasado y es un viaje totalmente inmersivo que tiene muchos contenidos muchos pequeños contenidos adicionales que además está en inglés que también está en lectura y lenguaje fácil para que cualquier persona de forma accesible pueda acercarse a la web de hecho estoy pensando que si queréis ahora al final podemos entrar rápidamente un momento en la web para que la podáis ver pero os queríamos mostrar que todo lo que veis aquí es una recreación excepto el acueducto puesto que el acueducto sí es ese acueducto de Segovia fotogramétrico que os estaba comentando antes todo lo que veis en esta imagen es una recreación de algo que ya no existe y que está basado en una investigación histórico-arqueológica que hemos desarrollado para llevar a cabo este proyecto ni la iglesia ni las casas nada de lo que veis ahí existe hoy en día tan solo como os decía el acueducto y de hecho no exactamente como lo estamos viendo ahí porque ese acueducto actual lo hemos tenido que modificar y recrear ciertas partes que ya no existen y eliminar otras que sí están hoy y que en ese momento no estarían veis que tenemos también esta documentación iconográfica que nos muestra cómo eran esas casas o cómo podían ser esas casas partiendo de un modelo tradicional segoviano como es este que veis vemos cómo hemos recreado la iglesia de Santa Columba a partir de diversos de diversas documentaciones que si os fijáis no cuadran entre ellas completamente pero que podemos interpretar por ejemplo en esta parte del atrio vemos que hay arcos que son de tipologías totalmente diferentes ¿no? estos arcos más de herradura que son totalmente distintos a estos arcos que son posteriores que son una recreación posterior que es cuando ya se hacen todos estos documentos gráficos y de hecho fijaos el detalle que hemos puesto a toda esta documentación y esta recreación que como estos grabados son de fechas posteriores nosotros hemos imaginado que ese pórtico esa parte del pórtico de arcos de herradura todavía no se había caído todavía se mantenía en pie y no había habido esa necesidad de sustituirla y por tanto fijaos que en esta imagen algunos de los arcos los hemos colocado apuntalados puesto que ya imaginamos que estarían en proceso de caerse digamos que ya habían comenzado ese proceso de deterioro y estaban intentando poner remedio pero como imaginamos no se consiguió y por eso tenemos esos otros arcos de medio punto que no corresponden por supuesto como os decía esta iglesia no sobrevivió al siglo XIX y también en el XX en el año 1930 se derrumbó completamente y no tenemos más datos de ella que la propia documentación que os estoy mostrando algunos detalles adicionales como podéis ver pues este que estáis viendo de la teja vuelta es algo muy típico de Segovia utilizar solo la teja ímbrice vuelta boca arriba y aislada por debajo con una capa de barro esto es algo muy muy típico de Segovia y que por supuesto lo hemos integrado como detalle puesto que como os decía todas estas recreaciones todos estos elementos tecnológicos no son nada sin el rigor que hay detrás de ellos y por eso es fundamental que aunque nadie se fije en estos pequeños detalles aunque seguro que hay gente que sí se da cuenta especialmente si alguien es de Segovia se va a dar cuenta pero son detalles que son fundamentales para una correcta utilización de los medios tecnológicos en patrimonio también en este caso lo que hemos hecho ha sido como veis a la derecha esa es la virgen virtualizada en 3D y hacia la izquierda podéis ver diferentes estadios que hemos recreado de ese proceso de deterioro como veis hay una recreación importante de algunos elementos perdidos sobre todo de una erosión generalizada de la pieza y bueno pues hemos recreado a partir del modelo fotogramétrico usando ese modelo fotogramétrico como base hemos recreado la geometría original incluyendo también esa inscripción que lleva en la parte baja que se podía intuir alguna letra en la estatua antes de realizar la fotogrametría pero que solo gracias a la fotogrametría se ha podido leer completa esto es muy muy interesante porque además a través de las pequeñas trazas de pigmento que tenía todavía conservadas la virgen cuando la virtualizamos hemos podido interpretar y hemos podido tratar de reconstruir y de hipotetizar cómo sería esa esa policromía original que tendría la pieza algo similar ocurre con la estatua que se encontraba en la hornacina opuesta a la virgen que sería esta talla de madera de San Sebastián que como veis el tiempo la ha tratado bastante peor que a la virgen porque además como veis en la parte trasera lo único que se conserva es esa parte del tronco con la cabeza sin brazos e incluso sin piernas porque hasta esa pierna y ese tronco que veis a la derecha son una recreación puesto que se perdieron en el año 1972 hemos hecho una recreación basándonos un poco en paralelos estéticos tardogóticos y especialmente pensando en la propia documentación que tenemos de la talla de cuándo se podría haber realizado y de cuándo se colocó en el acueducto no quiero terminar de hablaros de estos proyectos integrales en los que como veis estamos combinando muy diversas tecnologías pero todas con un mismo fin un fin discursivo y narrativo para introducirnos en esa en esa historia como os decía no quiero acabar sin mostraros un pequeño corto documental de solo 5 minutos que realizamos como final de este proyecto y que precisamente aporta esa narrativa que creo que es fundamental para que la gente se acerque a conocer su pasado y su historia os lo reproduzco ahora padre ¿de verdad la mano subirá ahí arriba? ¿de verdad pero su historia va mucho más allá perdonad que a lo mejor me he muteado yo claro me he muteado yo y quizá el audio os estaba llegando a través de a través de mi micrófono quizá la pantalla no da el sonido así que perdonad voy a ponerlo de nuevo pero no muteo mi micrófono para que así podáis podáis oírlo el acueducto el acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería romana más impresionantes de Hispania padre ¿de verdad la van a subir ahí arriba? tan alto se puede construido hace casi dos mil años ha sido siempre fuente de vida para la ciudad pero su historia va mucho más allá que la de sus constructores estos mismos días en 21 de marzo de 1520 un devoto ciudadano nuestro nombrado Antonio de la Jardina ensayador de la Casa de la Moneda puso a su costa la imagen de Nuestra Señora en el nicho de la puente que mira al mediodía y la de San Sebastián en el que mira el norte pero padre la puente siempre ha estado ahí ¿quién la construyó? la puente seca era como se conocía al acueducto en aquella época tal vez por no pasar agua bajo sus arcos según los eruditos del momento había sido construida no por los romanos sino por Hércules fundador mítico de la ciudad aún así la tradición popular tenía otras ideas su agua daba vida a Segovia para asegurarse de que siguiera siendo así el acueducto debía recibir sacra protección la que hoy conocemos como Plaza del Azuejo era en aquel momento una calle angosta y bulliciosa su mercado era un enclave fundamental qué mejor lugar que aquel para demostrar devoción popular ahora gracias a una investigación basada en la documentación existe podemos ver por primera vez en 500 años los colores de las estatuas volviendo a resurgir virtualmente tal y como los vieron en aquel momento las nuevas estatuas estaban destinadas a proteger el acueducto y con él a la ciudad y a todos los segovianos desde las alturas pero los siglos pasaron y aunque la devoción se mantuvo el tiempo implacable hizo mella en las estatuas los gélidos inviernos y los calurosos veranos provocaron que ambas comenzaran su inexorable proceso de deterioro la imagen de piedra de la virgen perdió casi todo su color lavado año tras año por la lluvia San Sebastián por su parte dio pasar los días ennegrecido mutilado e incluso incendiado por el impacto de los fuegos artificiales de las fiestas populares pronto los propios segovianos se olvidarían de él y empezarían a ver en su lugar la figura del diablo verdadero constructor del acueducto según la conocida tradición popular pero la historia siempre nos alcanza y nos hace protagonistas de ella gracias a la tecnología tenemos una nueva ocasión de proteger el acueducto y sus estatuas en 2019 se restauró la imagen de la virgen y se sustituyó en lo más alto del acueducto por una réplica creada a partir de la virtualización e impresión 3D del más alto detalle también se generó la documentación 3D de la maltrecha talla de manera de San Sebastián preservada en el museo de Segovia desde los años 70 los secretos que guardan los escritos en los archivos y las imágenes que otros dejaron del pasado hacen que podamos imaginar cómo sería la Segovia de comienzos del siglo XVI la tecnología la investigación y un punto de imaginación nos permiten abrir una ventana a aquel 21 de marzo de 1520 y 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 un momento la plataforma o la web interactiva e inmersiva del proyecto que os comentaba y que acabamos de ver y y con eso terminamos ya la charla y podemos pasar a lo que también me interesa mucho que son vuestras preguntas vamos a abrirlo y enseguida os comparto directamente la pantalla vale voy a cambiar ya de ventana para que así podáis ver esta que es la que tiene la la web vamos a ver darle un segundo como veis tenemos una primera página porque es una página lógicamente que es bastante pesada y es una página de carga que ya tiene elementos discursivos y narrativos estamos comprimiendo 500 años de historia para ti y tenemos aquí como veis el el título el claim 500 años a sus pies las estatuas de la virgen san sebastián del del acueducto de segovia y al bajar tenemos diferentes posibilidades veis que tenemos un pequeño menú en el que tenemos las opciones básicas por las que vamos a pasar y también por supuesto tenemos toda la web incluido el documental en inglés está doblado está traducido todo absolutamente y por supuesto esta versión de lectura fácil que os comentaba antes que creemos fundamental para dar accesibilidad al proyecto aquí tenéis el vídeo para poder verlo si os apetece ese contexto histórico que con el que comenzamos a hablar un poco de lo que sería la segovia del siglo 16 y aquí abrimos esa ventana al pasado de tal forma que tenemos elementos que además tienen inclusiones de detalles de sonido cada uno diferente esos pequeños detalles de sonido que son una recompensa psicológica que muchas veces es totalmente pasa totalmente inadvertida pero está ahí y que nos dan información adicional sobre esta escena que estamos viendo que además si hacemos scroll simplemente haciendo scroll nosotros mismos vamos a controlar la navegación nosotros mismos estamos volando por esa escena y como veis tenemos una gran cantidad de pequeños datos que nos pueden ampliar mucho si queremos el contenido de esta experiencia seguimos avanzando vamos viendo nuevas vistas vemos las estatuas de la virgen y san sebastián con muchísimos pequeños detalles que no vamos a comentar pero que están aquí están ocultos a plena vista y que son muy interesantes para la visualización de esta experiencia y que bueno al final pues nos cuentan toda esta historia que después de haber explorado podemos restaurar y aquí podemos restaurar virtualmente las dos estatuas aquí tenemos de forma interactiva tanto la virgen como san sebastián nosotros podemos mover podemos tocar y sobre todo podemos ver en los diferentes estadios como os estaba enseñando antes por los que han pasado estas piezas hasta llegar a la actualidad en el caso de la virgen ya os mostraba esa policromía y esa recreación de algunas partes faltantes y en el de san sebastián pues como veis al ser de madera que ha sufrido bastantes más desperfectos hasta llegar a lo que conservamos hoy que solo es esta pequeña parte de lo que una vez fue y que solo podemos reconocer en algún caso en la parte trasera algo de su geometría original tenemos también la posibilidad de escanear estos códigos QR para ver directamente estas dos estatuas en sus diversas fases en realidad aumentada esto es muy interesante la posibilidad de poner directamente en nuestro espacio estas piezas especialmente para ver qué tamaño tienen porque la virgen como digo tiene casi dos metros un metro ochenta y seis de alto y es realmente imponente verla de cerca en realidad aumentada finalmente hablamos de conservar el patrimonio hablamos de el propio proyecto que hemos llevado a cabo para llegar hasta este punto y de todos esos elementos tecnológicos de los que nos hemos servido incluyendo la fotogrametría y la impresión 3d para recrear las piezas como veis aquí y crear esta réplica y al final tenemos una vez más el vídeo ese pequeño documental ese corto documental que os estaba mostrando si queréis acceder a todo este contenido no tenéis más que entrar en esta web azoguejo1520.com o escribir en google 500 años a sus pies las estatuas de la virgen y San Sebastián de la Corte de Segovia y encontraréis esta web que creo que es un modelo de actuación que además estamos replicando en otros proyectos y que ya tenemos varios más alguno publicado y otros en proceso pero creemos que es una forma muy interesante de aunar todos los elementos tecnológicos narrativos y humanísticos que podemos trabajar en el campo patrimonial así que hasta aquí la charla espero que os haya parecido interesante espero que os haya gustado lo que os he contado y por favor ahora os animo a que me hagáis todas las preguntas que consideréis necesarias